Y, perdón, serie directo, ¿cómo está mi primo? Ya, después de toda nuestra plática, ya, ¿qué nos quedó? Sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo está mi primo Gabo Soto y usted? ¡Buenas tardes! Llegó su psicólogo de cabecera, señorita Irina Baeva. Bienvenida, porque está estrenando este rinconcito del amor latina con Irina Baeva. ¿Las burbujas rojas? La burbuja roja es burbuja del amor. Es lo que usted está resaltando en este momento. Oye, está muy cómoda de latina, ¿eh? ¿Está muy cómoda? Eso sí, para todos los que vayan a venir después, les tengo que decir que latina está muy, muy cómoda. Comenzamos con una serie de preguntas que le voy a hacer a usted. Venga, qué miedo. Para ver cómo se encuentra. Va. ¿Alguna vez la han entrevistado en una tina? No. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en tu tina? ¿Burbujas? ¿Champán? ¿Una buena compañía? ¿Las tres? No, no, no. No, no, no. Las tres, ¿no? Las tres. Las tres, claro que sí. Pero ¿con qué empiezas primero? Con la champaña, ¿no? Con las burbujas. Con las burbujas. Con las burbujas. Luego la champán. No, luego la buena compañía y después la champán. Ya en buena compañía. Con una buena. Exactamente. Ah, sí, perdón. ¿Prefiere meterse a la tina de día o de noche? ¿Qué preguntas son esas? Pues, ¿por qué de día? Pues es el mañanero y en la noche, pues ya sabes. De noche. Ah, ¿y por qué de noche? Perdón. Más relajado. Te metes a la tina, te relajas y te duermes. Ah, claro, porque ya viene uno de chambear y todo eso. Exacto, exacto. Cuando viaja usted, señorita Irina Baeva, ¿qué tanto eres de meterte a la tina de los hoteles? Porque a veces que luego dicen, ah, hay un pelo ahí o... Ay, no, yo sí. ¿Sí te metes? Sí, me encanta. Y sí eres de la espuma y toda la cosa. Sí, y al aceitito y la bomba esa de las que se explota. Ah, sí, la bomba. Sí, sí, sí. Ay, perdón, es que me imagines. No te imagines cosas, por... No, perdón, disculpe, señorita Irina. Ay, ya se le fue una burbuja. Se le fue una burbuja. ¿Cuántos idiomas habla usted, disculpe? Si de idiomas hablamos, tres. 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 Empecemos con el que más sabe usted. El ruso. El ruso. Ajá. ¿Cómo le diría, mi amor, métete a la tina? El ruso. Dragos, el esaybando. Ay, orostra, un frabe. Ah, lo entendiste, ¿verdad? Sí. Y si te enojas, ¿en qué idioma te enojas? Yo... Sí. ...en español. Ah, sí, en español. ¿Por qué? Sí. O sea, cuando vas a ver a tu familia... También, con más razón me enojo en español para que no me entiendan. Para que no te entiendan. Ajá, sí. ¿Y por qué es más sabroso el español? ¿Para enojarse? O sea, ¿cómo sientes mejor? ¿Vasi? ¿En ruso o en español? No, en español. ¿En español? No, sí, también yo lo entiendo, pero el siguiente más te llega al corazón, ¿no? Claro, claro. ¿Qué le falta? No estás alboreando. No, no, para nada. ¿Qué le falta a usted para tenerlo todo, para llenar ese corazonzote? Nada. ¿Nada? 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 ¿Tiene todo? Todo. Todo lo que necesito lo tengo y lo que llegar a necesitar, pues, trabajar por ello. Una pregunta, ¿qué le tenemos? Una bella pregunta. ¿Cómo está su corazón en este momento? Muy contento. ¿Muy contento? Muy contento. Te vemos muy contenta. Oye, y perdón, seré directo. A ver. ¿Cómo está mi primo? Ya, después de toda nuestra plática, ya, ¿qué nos quedó? Sí, sí, ¿verdad? ¿Cómo está mi primo Gabo Soto y usted? Muy bien. En el amor. Muy bien. Qué bonito. Fíjense que yo, yo, hace un año di el anillo y vi por ahí que también se lo dieron a usted el día de su cumpleaños. Hace dos. Hace dos años. Así es, eso tenemos en común, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, ¿para cuándo la boda? Y que qué onda y todo eso. Ajá. Y, y, ¿y usted qué onda? ¿Para cuándo la boda? Ay, pues si yo supiera. Mira, yo tengo una buena excusa. Bueno, no, no es excusa. Yo soy rusa. Yo sí. Y desafortunadamente mi país está en una situación un poco complicada en estos momentos como para que mi familia pueda viajar a la boda. ¿Y tú qué excusa tienes? ¿Qué le dices tú a la novia? ¡Sas! ¿Verdad? Yo digo que... ¿Este año la boda o qué? Yo digo que... ¿Ves? Se está evadiendo. Oigan, se está evadiendo. Pues hacemos una boda doble, ¿no? Para que nos salga más barato. ¿Que uno en Rusia y uno en México? Sí. Mi gabo, este, michi micha, mi hermano. Ahí nos vemos. Ah, o sea, ustedes y nosotros. Sí. Ah, venga. Y nos vamos a la luna de miel los cuatro. Exacto. En el mismo cuarto. Claro. Ah, no, espérate. Felices los cuatro. A la tina. A la tina, los cuatro. Con la bomba de las burbujas. Yo digo que mejor no hay que llevarnos así de pesado. Pues, Irina, muchas gracias por ser nuestra madrina aquí en la tina. Oigan, y todavía no se va, Irina, se queda con nosotros la madrina de la tina. ¿Te quedas con nosotros? La madrina de la tina. Me encanta el título. Vámonos contigo, mi Andy. No, no. No. Lin.